...cañero, ¿verdad? Tenemos un grupo de compañeros de colegio. Estábamos en la Escuela de Música del Cantón y decidimos hacer un pequeño grupo de Semarroga, porque nos encantaba la música. Y esperamos que disfruten todos el espectáculo, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para los cañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música